Tenemos aquí al Dr. Eduardo Nehamskin que nos visita. Primero, feliz día, doctor. Feliz día. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Aprovecho para saludar a todos los colegas en nuestro día. Bueno, merecido día, por cierto. Hay médicos... Y los pacientes que ya dice que también han llamado. Los pacientes siempre se portan muy bien. Sí. Está muy bien. ¿Qué dicen los pacientes en un día así? ¿Qué es lo que más resaltan? Reconocen, creo yo, el trato. Cuando uno establece la mejor relación entre médico y paciente, es lo que el paciente reconoce con mayor intensidad. Es verdad, es verdad eso. Bueno, vamos a hablar de cuestiones médicas. Nada más ni nada menos que accidentes de tránsito, que lamentablemente están a la orden del día, doctor. Correcto. Y justamente esa sería la pregunta de saber por qué tratamos los accidentes de tránsito como en un tema de salud, que no tendría mucha relación inicialmente. Pero los números y las estadísticas son tan duras y concretas respecto a los accidentes de tránsito que tienen un alto impacto social y en el sistema sanitario en particular. Nosotros estamos sabiendo que hay 1.800 muertes por accidente de tránsito en nuestro país por año. Por año. Es mucho. Tremendo. ¿Y muertes? Muertes. Muertes. Y hay 120.000 heridos. Y la OMS en ese caso dice que el 95% de las personas que han sufrido un accidente de tránsito quedan con secuelas, ya sean motrices y o psicológicas. 95%. Estamos hablando de un número altísimo, un porcentaje muy alto. Siempre esto lo decimos. Hablamos de las muertes en accidentes de tránsito, pero poca importancia se le da a esos números. Justamente es ahí donde entra el sistema de salud, empieza a tener impacto sobre el sistema de salud y lo que el sistema de salud tiene para ofrecerle a estos pacientes. Dando un poquito más de número, decimos que las principales personas afectadas en los accidentes de tránsito son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Ese es el grupo mayoritariamente afectado. ¿Primero peatones? Primero peatones, segundo ciclistas y tercero motociclistas. Y que el grupo más afectado es el grupo de personas jóvenes, de 15 a 29 años. En ese grupo de edad se transforma en la primera causa de muerte. Es tremendo. Primera causa de muerte. Y eso viene asociado a los grados de discapacidad, que también es una de las principales causas de discapacidad en ese grupo etario. De 15 a 29 años, aquellos que sobreviven son los que mayor cantidad de discapacidad quedan como secuelas. Discapacidad que luego tendrán que ir tratando, sobrellevando a lo largo de toda la vida. Sí. Las secuelas de un accidente de tránsito psicológicas o motrices traen problemas graves a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral. Es un alto impacto el que produce y es ahí donde interviene un poco el sistema tratando de recuperar a aquel paciente que quedó con una secuela de la mejor forma posible. El paciente que tuvo un accidente habitualmente queda internado en alguna institución, clínica, hospital, sanatorio. Y una vez dado de alta, debe continuar por largo tiempo sobre las rehabilitaciones. Estas rehabilitaciones, en nuestro caso, el mejor lugar que se ofrece es el domicilio del paciente porque, bueno, por causas ya muy conocidas, es el mejor lugar donde un paciente se recupera, donde mejor está de ánimo, donde mejor se siente acompañado, donde más eficiente. Y últimamente se han agregado unas técnicas de rehabilitación virtuales que el paciente, obviamente, lo puede hacer en su casa y mejora muchas cosas porque el sistema virtual también se acompaña a un sistema lúdico, lo cual lo hace menos pesado para el paciente y se evita trasladar mucho personal profesional al domicilio del paciente. Así que esa es una técnica que se está aplicando, que es muy bien recibida por los pacientes y con buena ayuda. ¿Se usa acá en Tandil también, doctor? Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Interesante. Sí, sí, está al alcance de la mano. Doctor, usted como médico allí de esta institución, que está muy vinculada y en relación con los pacientes que tuvieron un accidente de tránsito, con los familiares de los que tuvieron el accidente de tránsito, ¿qué le dicen, qué le comentan? Porque les cambia la vida, tanto al paciente como a la familia. Totalmente. Como cualquier discapacidad, producto de cualquier hecho, pero en el caso de los accidentes de tránsito, que es una de las más frecuentes, altera total y absolutamente la vida social y psicológica del paciente y de la familia. Porque afecta lo laboral, afecta el nivel de estudio, afecta lo afectivo. Es un antes y un después. Realmente un accidente cambia completamente el rumbo de la vida de la persona accidentada y de todo el entorno familiar. Tal cual. Y hay que tomar ese dato que dice la OMS, que el 95% de los que sufrimos un accidente de tránsito quedamos con secuencias. Obviamente de distinto grado, pero el 95% queda con secuencias. Lo bueno también sería hablar de un poco de cómo tratar de prevenir esto brevemente, ¿no? Sí, claro. Bueno, para prevenir esto hay que respetar las señales de tránsito, utilizar las medidas de seguridad que cada vehículo trae y respetar las velocidades máximas. Se sabe en nuestro país, este estudio lo hizo SESBI, es un estudio nacional, que hay varios factores que producen un accidente. Pueden ser cuestiones climáticas, puede ser el estado de calles o rutas, que es un tema diario para nosotros acá en Tandil, o puede ser factores del vehículo. Pero más del 80% de las causas son factores humanos. O sea, que no hacemos, no manejamos, no conducimos como corresponde. No manejamos, no usamos el casco, no usamos cinturón, hablamos por teléfono. El 10% de la gente maneja usando teléfono. Es una barbaridad la cantidad. El 15% de la gente cruza la calle usando teléfonos. Y por el medio de la calle. Además. Y el 30% no usa cinturón de seguridad. ¿Todavía? Por eso se habla del factor humano. Claro. Se han hecho encuestas, por ejemplo, para medir conocimiento. La gente sabe lo que tiene que hacer. Claro. No lo cumple. Los padres le han hecho encuestas sobre el uso de las sillas adecuadas para transportar a los niños en los vehículos. Todos saben. Todos saben. El 86% dice que lo saben. Cuando pasamos a la parte de observar en situ, en la calle, solo el 16% usan las sillas. Qué bárbaro. Realmente los datos que además los trae muy precisos el doctor, digo, nos hace tomar conciencia, por un lado, pensar en esto que uno cree que nunca, crees que nunca te va a pasar. Tal cual. Tal cual. Y en la gente joven es muy, muy frecuente. Y el factor humano es lo más frecuente. Qué verdad. Doctor Nehamskin, le agradecemos mucho. Y bueno, seguimos en cualquier momento en un espacio de Medihome charlando un poquito. Siempre es un gusto escucharlo, porque la verdad que aprendemos y nos ayuda a tomar conciencia. Y además muy claro. Sí, clarísimo. Muy simple que todos entendemos lo que sucede para tomar conciencia, como decimos siempre. Tal cual. Bueno, esperemos ser así. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. El doctor Eduardo Nehamskin, de Medihome, hablando nada más ni nada menos que la problemática de los accidentes de tránsito. Y lo que queda después, la secuela del paciente, cuando tiene la suerte de no morir en el accidente, bueno, viene el después, la recuperación. Un verdadero trastorno para él y para toda la familia. Exactamente.